Venga, perdemos tiempo. Yo le doy gracia a Dios por haberte conocido. Yo le doy gracia a Dios porque nunca había tenido. Quien le diera a ese calor que le da tu cuerpo al mío. Una malagueña fue a Sevilla a ver los toros, a Sevilla a ver los toros. Y en la mitad del camino la cautivaron los moros, la cautivaron los moros. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Un sereno se dormía en la cruz hasta del barrio. Un sereno se dormía y la cruz le daba voces. Un sereno se dormía y la cruz le daba voces. Bien, de nuevo aquí otra vez con vosotros. Una colombiana, Ángel. Un sereno se dormía en la cruz. Un sereno se dormía y la cruz. Un sereno se dormía y la cruz le daba voces. Serranía del Brasil Serranía del Brasil Cordillera mexicana Tierra del A Amazonas pamperitas De mi alma En mi pecho llevo yo Clavala Colombiana Arroyo claro Fuente serena Quien te alaba el pañuelo Saber quisiera Si te lo alaba una serrana En un arroyo claro Que corre el agua Ven a mi Ven a mi Cruzaba la mar Cruzaba la mar En un arroyo En un arroyo claro Ven a mi 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 Ven